En los estudios televidentes de Abrecomoable, la televisión digital, dándole seguimiento a esta noticia que transmitimos en horas de la mañana, compañeras, ileso, salió el gerente de una empresa distribuidora de aguas aquí en San Pedro Sula, Edwin Aguilar. Edwin Aguilar, dos vehículos se le atravesaron, le hicieron siete impactos de arma de grueso calibre, arma automática, siete disparos le hicieron a esta persona, a este joven que es el gerente de una empresa distribuidora de aguas. Él venía a dejar un empleado que iba a entrar a trabajar cuando a escasos metros, después de haber dejado a su compañero o a un empleado de la empresa, lo atacaron dos vehículos, uno se le atravesó por enfrente y otro por atrás y empezaron a dispararles. Unos siete casquillos de arma automática quedaron aquí en la escena y el ejecutivo de la empresa resultó ileso, de acuerdo a versión policial. En principio se manejaba la información que nos había transmitido la policía que había sido trasladado a una clínica sanpedrana, pero en este momento hemos verificado y hemos confirmado que salió ileso de este atentado, este joven de nombre Edwin Aguilar, ejecutivo de una empresa distribuidora de aguas y que nosotros hemos informado desde horas de la mañana en el espacio del noticiero matutino, hemos dado toda la información y a esta hora estamos confirmando que este joven, este caballero, de unos veinticuatro años aproximadamente, salió ileso de este atentado acá en este sector, en la colonia Aurora, contigo a la Teletón, es donde se ha dado este atentado contra este joven ejecutivo de esta empresa, Edwin Aguilar. Compañeras, Rina Leal, compañera Francia Orellana, televidente de Abre Como Habla Televisión Digital, es lo que podemos informar a esta hora de El Mediodía, presencia informativa y noticiosa en los estudios. Gracias.